Bueno, mira todo, esta es la parte de la colina. Mira esas casitas hermosas. Parecen dibujaditas de un cuento de Hansel Langretel. Mira qué hermoso lugar. Mira esta casa. Está a desnivel abajo. Y los árboles. Este es el árbol típico de Navidad. Mira qué bello. Con sus semillitas. Por eso que los árboles de Navidad tienen esas bolitas. ¿No le llaman las bolitas de Navidad? Y este es original. Mira qué hermoso. Aquí está la señora cuidando su jardín. Ay, mira esta de acá. Parecen unas frutas. ¿Ves? Todo. Bellísimo. Todo hacía desnivel. ¿Ves? Que va para arriba. Y esto va para abajo. Es toda la... Lo que te explico de la era glacial. Mira acá abajo. Entonces no han podido aplanar tanto. Por eso que está en este desnivel. Mira esas cortinas. Acá tienen una habilidad para decorar las ventanas en forma, con cortinas, con adornos. Mira esa puerta. Mira esa puerta. Y esta es la entera. ¿Ves la ventana? Mira esta. ¡Wow! Mira qué linda la puerta. Pero esa es la casa de un rey. Y tú sabes que estos fierros negros es para que no se caiga la construcción. Y las tuberías las tienen afuera. Porque en esa época no había ni luz ni agua. Entonces tú ves que tienen afuera. Mira de 1781. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero solitario. Difícil, ¿no? Venir a vivir acá. Mira, ¿no ves? Acá hay más ventanas. Adornadas con cortinas. Mira esas orquídeas. ¡Qué hermosas! Bellas. Son orquídeas reales, ¿ah? Hermoso. Bueno, vale la pena este viaje. ¿Ves? Más flores. Las jardineras. Esta rosa, mira. Acá también hay una rosa que te mueres. Bueno, es un realmente hermoso lugar. Mira más decoraciones en las ventanas. Ay, mira esto. Son reales todas, ¿ah? Bueno, es inacabable. Mira más escaleras. ¡Wow! Hasta arriba va todo esto. Y acabo con estas hermosas rosas. Mira, es un tronquito chiquitito. Y mira todo lo que sale. Unos rosales hermosos. ¡Au! ¡Qué es él, feche! Y Action. ¡Apidoro! Gracias.